Yo creo que el mejor problema para las penas es ahogar esas penas. Y lo mejor que hay para ahogar esas penas es la rumba. Entonces yo a su merced lo que quiero es invitarlo a rumbear. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Usted no me conoce a mí, Pedro. Yo tengo miedo a salir. Los únicos sitios que me siento más o menos seguro es aquí, en el colegio o en el club de ajedrez. ¿Y quién le dijo a su merced lindo que yo lo estaba invitando a rumbear a club de ajedrez? No, señor. Yo lo estoy invitando a rumbear donde rumbea la gente normal. La otra, gente normal. No, no, es que yo quiero que, no sé, nos vayamos a jugar un chico de billar, que charlemos, que bailemos, que nos tomemos unas politas. Oh, está bien, unos abajoncitos bien sabrosos, con huevito, bien batiditos, bien blanquitos, bien bonitos, bien grandecitos. Yo soy penoso, yo le tengo miedo a hablar a la gente, yo le tengo miedo, yo no sé bailar siquiera, yo para qué voy a aburrir la gente. Su merced va a ir allá a despercudirse, a romper el ciclo de la vida. Teacher, llegó la hora de que yo, Pedro Coral Tavera, me sienta orgulloso de su merced. Que deja a un lado el óxido, que deja a un lado ese olor a nastalina, que vuelva a ser joven, que vuelva a ser bonito, que vuelva a ser un rumbero sabroso. Eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué? ¿Nos fuimos de danza y sí o no? ¡Pum! ¡Pum!